En el PRD pongamos porque las soluciones se resuelvan, no pueden resolverlos a través del diálogo. El uso de la violencia no es un tema que debamos de ataudir, es un tema que al contrario hay que señalarlo, señalarlo fuerte, porque no es el medio ni el mecanismo para poder lograr los objetivos, menos bajo las presiones que puedan hacer. Me parece que lo que se tiene que agotar siempre es el diálogo y que eso es lo que tiene que prevalecer. ¿Usaron antimotines para desalojar a los que se estaban manifestando en la calle 20 de León? ¿Están de acuerdo con esto? Pues mira, es una medida que atiende diferentes enfoques. ¿Por qué? Porque del lado de las personas que necesitan el libre tránsito, me voy a decir que es correcto. Y del otro lado me parece que el gobierno también tiene que ser un poco más consciente de que si no se ha aprobiciado el tema de un diálogo que es lo que nosotros queremos que prevalezca, tampoco se debe usar la fuerza pública. O sea, no podemos caer en extremos. Esa es la que algo que le digo.